El Centro Comercial de Retiro nos hace una invitación para entregarnos una donación que corrobora la participación y el compromiso social que esta entidad tiene con las obras sociales. En este momento hemos sido nosotros los afortunados para lograr unas mejores oportunidades y posibilidades de desarrollo para los niños, niñas, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Es una labor muy importante dentro del programa de responsabilidad social que tiene el Centro Comercial de Retiro. Una donación como la que acabamos de recibir de 5 millones de pesos nos permite alimentar un numeroso número de niños dentro de nuestros comedores solidarios en el sur de Bogotá. Este acompañamiento que hemos recibido por parte del Centro Comercial El Retiro es vital para apoyar y darle crecimiento a nuestro programa de nutrición infantil de la Fundación Interbolsa. Estamos felices y muy agradecidos con la solidaridad que muestra el Centro Comercial El Retiro hacia nosotros los niños de la Fundación. Nosotros, bienestarás. Los esti males también te cuidarán. ¡Oh! Se me pasan dos días Sobre mi habitación No me atrevo a llamarte ni a tu mensaje de texto Que diga que soy, que te escribe canciones Mis historias de amor Aunque nunca te enteres que los protagonistas del cuento Somos tú y yo, mientras tanto amor Soy culpable de quererte sin tener una razón Soy culpable de quererte con todo mi corazón Soy culpable de amor cuando te enteres Veo las luces de una estrella Veo algo hermoso En Navidad llegó la felicidad La prisa de estar unidos cantando Que ha llegado Navidad Buena onda para todos ¡Feliz Navidad!